Y en el Coliseo de Vóleo de Fedeguayas culminó el torneo de esta disciplina, el torneo intercolegial nacional, donde el quinteto de Ángela Aspiasu de Chambers se proclamó como el equipo campeón. En el Coliseo de Fedeguayas se realizó la final del Intercolegial Nacional de Vóleo en categoría inferior. El Colegio Ángela Aspiasu de Guayas venció 14-25, 26-24 y 15-8 al Colegio Técnico Salesiano de la SUAI. La verdad que sí estuvo un poquito complicado porque nosotros tuvimos demasiados errores, nos caímos por un momento, pero igual nos volvimos a levantar. Teníamos la tranquilidad, sabíamos lo que hacíamos, pero logramos ganar esto. Pese a la derrota, los jugadores del conjunto de la provincia de la SUAI se mostraron contentos por haber realizado un buen torneo. Sí, se nos complicó porque el segundo ya comenzamos con unos errores, pero se hizo lo que se pudo. Claro, bueno, siempre es de recalcar que cada torneo que se realiza, se realiza para el beneficio de nosotros. Tener un poco más de experiencia en el campo de juego y que los rivales conozcan a quién están enfrentando. Luego de esta competencia se desarrollará la Liga Ecuatoriana de Vóleo del 15 al 17 de diciembre, evento con el que se cerrará la temporada en esta disciplina. Jorge Villasís, Más Deportes.